Yeah, la sensación No me digas que no Si me sigues extrañando Y yo te sigo extrañando Y tu cuerpo besándome, tocándome Y yo mordiendo tu cuerpo Haciéndolo lento Yo no me enamoro Me gusta estar solo Solo quiero una noche Una noche, una noche Yo no me enamoro Me gusta estar solo Solo quiero una noche Una noche, una noche Una copa, dos copas Toda la noche la pasamos sin ropa Tú me pides que te de, que te de Al otro día ya yo te olvide Tú eres como yo Sexo y alcohol Nada de amor Solo pasión, solo pasión Tú me llamas, me aclamas Cuando me tienes ganas Tú me tienes una fama Que yo soy el que te amaneza Yo no me enamoro Me gusta estar solo Solo quiero una noche Una noche, una noche Yo no me enamoro Me gusta estar solo Solo quiero una noche Una noche, una noche Siempre me da ganas de comerte Y todo el tiempo me mientes Que esta es la última vez Que tú me vas a ver Te voy a dar duro Mami contra el muro Que tú no me olvides Y mi nombre tú grites ¿A qué no sabes qué? Que me estás gustando Y yo estoy pichando Porque se acaba la pasión De yo tenerte Y de tú tenerme No es lo mismo, no Yo no me enamoro Me gusta estar solo Solo quiero una noche Una noche, una noche Yo no me enamoro Yo no me enamoro Me gusta estar solo Solo quiero una noche Una noche, una noche Yo soy Fendi, la sensación Walde, The Beat Michael Oye, yo no me enamoro, mami Pero nosotros es Sexo Nosotros no hacemos canciones Nosotros hacemos éxitos 2020 Season Empezó No, no me enamoro, no me enamoro Todavía no me enamoro No, no me enamoro Me enamoro Lo meto Y de tú la tristeza Y de tú la tristeza Gracias por ver el video